No quiero ver a ser un presidente, más promesas a la gente No quiero ver madres llorando, porque sus hijos ya no están llegando No quiero ver a Andrés muriendo, por las apuestas y el azar del juego Tampoco verá la justicia, vueltas libres y leyes de risa Quiero ver girar un mundo diferente, se ve el futuro en manos del presente Quiero cantar, poder caminar, sin más dolor hasta el final No quiero ver niñas jugando, hacer mamás antes de cuento Y menos ver asesinando a unos bebés improvisados No quiero ver brazos cruzados, el mundo ya se nos está acabando Y así no esté yo uniformado, voy a pelear como un soldado Yo quiero ver más allá, donde pueda respirar Yo quiero poder soñar, con un espacio y libertad Y quiero ver girar, un mundo diferente, se ve el futuro en manos del presente Quiero cantar, poder caminar, sin más dolor hasta el final Quiero cantar, poder caminar, sin más dolor hasta el final